Exactamente, acá me parece que se cumple 100%. Va a levantar la pelota Bravo desde la derecha. En el área hay 5 o 6 jugadores de Wander, Fonseca se para en la media luna. Vendrá el centro, da la orden, Cunia. El partido 0 a 0, busca un lugar, Aguirre. Levanta en el centro el primer escalón, saca la pelota. Devolviendo en el fondo nacional la tiene Castro, Castro. Deja para Carvalho, Carvalho que tira para Ocampo, arranca por izquierda. Solo por el medio vienen Cándido y Suárez. La pelota la tiene Ocampo, Ocampo a Carvalho, tiró. Gol. Pero si era el Carvalho, arrancó en el área Carvalho. Lo acompañó Ocampo que fue por izquierda. Le puso la pelota dentro del área y definió muy bien. Ante la salida de Silveira para marcar la apertura. 14 minutos y medio del primer tiempo. Felipe Carvalho, Nacional 1. Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez Carvalho, un volante que se desprende, que llega al área. La velocidad de Ocampo, esta vez volcado por la izquierda. Dudosa la posición, pero él no dudó. Fue hasta el fondo y cuando le marcó el pase a Carvalho se le metió justa. Ante la salida de Silveira, la tocó por arriba para decretar la apertura en el barcador en el parque central. Prendido, fuego, Ocampo encendido. La aguantó. La llevó contra la línea. Lo esperó y Carvalho de área a área. Esperó, se tomó el tiempo justo. La pinchó cuando salió el arquero de Wander's. Y puso el que, por ahora, es el 1 a 0 para Nacional. Hace un 10% de... Mirá que buena pelota de Ocampo al área. Tapó el arquero Carvalho. ¡Gol! ¡Gol! Delosión al Carvalho. La jugada entre Suárez y Ocampo en la derecha. El centro al medio. El arquero manoteó y le quedó servida a Carvalho que la tocó de zurda arriba. Para marcar. Igual que en la primera parte, pero ahora a los 13 minutos. El segundo para Nacional. Dos a cero. Dos de Carvalho. Gana el bolso líder de la tabla anual. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. La importancia de los volantes que llegan justamente al área y para la definición. Qué gran pared entre Ocampo y Suárez, la verdad. Suárez lo puso a correr, fue al fondo, tiró la pelota al centro a la muerte. Excelente Silveira. Cortando justamente, desconectando lo que era el gol. Y la pelota le queda servida para Carvalho. Que viene desde el medio con el arco de frente. Decreta el segundo y creo que está sentenciando esta historia en el Parque Central. Lo metió Felipe Carvalho. Lo hizo Brian Ocampo. Segundo para el número 20 de Nacional. Que por un lado iban todos a abrazarlo a él. Por otro iban todos a abrazar a Ocampo. La calentura de Mauro Silveira, el arquero de Wander con su compañero. Unas ganas de sacarse los guantes tenía el arquero bohemio. Para resolver las desatenciones defensivas. Solo entró Carvalho. Que la metió ahí. Entre defensas y Silveira. Y Nacional gana 2 a 0.